¿Cómo funciona la información Intel? ¿De qué forma puedo sacarle provecho a la información Intel? ¿Cómo activar la información Intel? Es una de tantas preguntas que se han estado haciendo muchos pilotos y he estado viendo qué tipos de pilotos son los que se han estado haciendo estas grandes preguntas y aquí les traigo una gran respuesta en resumen pero si quieres saber más sobre esta información Intel te dejaré el link en la descripción de este video para que vayas y vea los videos completos donde se está hablando específicamente y detalladamente sobre esta información Intel para que estés bien informado y sepas cómo manejar la información Intel y no te quedes con esa duda de cómo funciona la información Intel y cómo sacarle el mayor provecho ¡Comenzamos! Prepárate para disfrutar un nuevo contenido de War Robots en el canal de Turbo Comande Arrasa, arraso con todo Turbo Comande ¡Vamos con todo! Antes de comenzar con este video es un resumen solamente, es un overview es solamente una revisión nuevamente porque sé que se ha estado hablando mucho de esta información Intel y sé que muchos de ustedes ya están bien informados pero sé que hay una gran parte de pilotos que nos han informado muy bien cómo funciona la información Intel ahorita te voy a hablar un poquito más sobre eso es bueno saber más y más y más sobre esta información para que sepas cómo sacarle el mayor provecho ¿Ok? Quédate en este video que al final te voy a anunciar de un nuevo sorteo nada más y nada menos que son una de las nuevas armas de Titanes que lo están viendo ante sus ojos vamos a darle un clic en este icono en esta parte hay una gran lista de robots de los que algunos tienes y de los que algunos no tienes aquí aparecen una gran lista de robots por lo regular muchos de esos robots yo ya los tengo aquí guardadito y hay muchos robots de los que no tengo pero aquí están en la gran lista ¿Ok? En esta parte he estado viendo que muchos pilotos han estado preguntando Turbo ¿Cómo puedo activar la información Intel? Ok mi brody supongo que tú estás en una liga baja una liga baja solamente te aparece o la gran mayoría robots de nivel T1, T2 o posiblemente hasta T3 esto es lo único que te aparece esa es la razón el por qué no estás acumulando esos porcentajes que se necesitan para que tú vayas haciendo más fuerte tu información Intel es por eso que todavía estás en un nivel bajito en liga oro, liga plata, liga bronce, liga diamante es por eso que todavía estás en este nivel y todavía no tienes acumulado una cierta cantidad de información Intel de tal robot o tal arma o tal titán con las armas esa es una de las principales razones el por qué todavía no has acumulado el porcentaje es porque te encuentras en una liga sumamente bajo ya conforme vayas avanzando te va a ir apareciendo artículos de nivel T4 tanto como robot junto con sus armas titanes junto con sus armas también artículos de edición Ultimate esa es una de las razones el por qué todavía no te aparece acumulación de porcentaje de tal robot recuerden todos los artículos del nivel T1 T2 T3 no hay posibilidad de acumular porcentajes de información Intel eso que quede claro no puedes acumular información Intel de nivel T1 T2 T3 ya que la gran mayoría de los pilotos ya tiene toda esa información o sea estos robots están debajo de un nivel no son tan potentes al lado de los artículos de nivel T4 los de fondo amarillo estos robots son mucho más fuerte que nivel T3 T2 T1 esa es la razón del por qué solamente se enfocaron en el nivel T4 es por eso que te recomiendo sube del nivel sigue avanzando que poco a poco te va a ir apareciendo artículos del nivel T4 tanto como robots tanto como titanes y tanto como de edición Ultimate otra de las cosas importantes también como funciona Intel en aspectos básicos aquí funciona de esta forma en la que tú puedes conseguir los porcentajes de información Intel y eso no es nada fácil por supuesto que lleva mucho tiempo para ir acumulando una gran cantidad de porcentaje hasta llegar a 100% los tres aspectos básicos para acumular los puntos es cada vez que tu equipo derrota un enemigo recibes puntos de información por cada pieza de equipo grado 4 o sea el nivel 4 el T4 que use el enemigo solo con ir a una batalla ya sea victoria o derrota consigues un mínimo porcentaje de información Intel sea victoria o derrota cada vez que vayas a partida pero si quieres conseguir más puntos de información Intel cuando tú haces una kill en esa partida o haces asistencia te otorgan más puntos el siguiente punto cuanto más información reúnas sobre una pieza de equipos específica más efectivo serás en combate contra ellas así es conforme estés eliminando ese enemigo como por ejemplo con el robot que siempre estoy mencionando es Kuri con equipaciones Sub Deer si siempre te estás enfrentando contra ese enemigo Kuri con Sub Deer conforme lo estás eliminando en cada una de las partidas vas acumulando un gran porcentaje de ese robot hasta llegar al 100% y cuando llegas al 100% o cuando vas en camino para llegar al 100% verás la diferencia que ese Kuri por más o que sea de nivel avanzado por ejemplo a nivel 12 MK2 se va disminuyendo el poder para hacerte daño hacia ti y tú tendrás más posibilidades de hacerle más daño a su robot ya que va a ser un poquito más vulnerable hacia ti y tú serás un poco más potente conforme estés acumulando los porcentajes hasta llegar a nivel 100 en información adicional también puedes conseguir puntos ya sea por conseguir un artículo por primera vez o mejorar ese artículo de nivel MK2 o MK3 por ejemplo de MK1 nivel 12 a MK2 consigues un cierto porcentaje o de 12 MK2 te quieres convertir a MK3 ahí consigues un cierto porcentaje ok cuando mejoras los artículos de MK2 a MK3 eso se trata solamente de robots y también obtienes X5 en cantidad significativa mayor de puntos de información en las primeras 5 batallas del día las primeras 5 batallas del día que tú juegues consigues 5 más de puntos de información Intel después de eso ya se vuelve a normalizar todos los puntos que vas consiguiendo pero las primeras 5 partidas van a ser muy buenos los puntos que vas a conseguir el siguiente punto los robots y armas de serie especial cuentan como sus originales tanto a la hora de obtener información como de las bonificaciones de información que se poseen contra ellos tanto como robots armas titanes armas de titanes de edición especial van a contar como si fueran de versión original no tiene diferencia entre un artículo edición especial a un original todo tiene que ser como original cada pieza de equipo único que obtengas te ofrece más un punto al nivel de coleccionista los objetos mejorados a mk2 o mk3 aumentan en 2 o 3 respectivamente esto de lo que quería aclarar para ti sobre información Intel solamente artículos de nivel T4 los de fondo amarillito como se los he dicho los que ya los robots que ya tengas en tu hangar son los que van a aparecer por acá y los que no van a aparecer con un fondo medio oscuro en cero porcentaje porque no tienes ese artículo por acá en armas aquí estamos viendo que hay unas armas que ya tienen su porcentaje algunos no es porque casi no se está utilizando ese tipo de armas liga campeón yo estoy en liga campeón y ese tipo de armas es de las que casi no me he topado ya que solamente hay ciertas armas de lo que se está usando demasiado como decay devastador finder glaciers hammer haveo hazard ramola mínimo porcentaje pero si se está usando un poquito como skyro se está usando un poquito más y si vamos hacia abajo ahí veremos algunas armas de las que más se está usando como yutun aramis portus atos flaming fenbao son de las que más se está utilizando y en titanes aquí veremos qué tipos de titanes son los que más se está utilizando como rook son de los que más se está utilizando como ifel como versalver mauler bellwyr y hay algunos titanes que casi no se están topando en el campo de batalla como un luchador aquí me aparece un luchador que no hay no sé por qué no me aparece pero si me ha estado enfrentando algunos no se ha acumulado ese porcentaje al titan indra tiene 8% eso sí recuerdo haberme topado con titan indra al sirios muy pocas veces me he topado ese tipo de titán no sé por qué me aparece 5% y al titan luchador no me aparece ni siquiera el 15% y en armas de titanes al igual las armas que me estoy enfrentando en el campo de batalla son las que más aparece con gran porcentaje o si he destruido tal titán con esas equipaciones son las que he conseguido más porcentaje en información intel y lo que es de edición ultimate para comenzar con robots aquí aparece de los que más me ha estado apareciendo en el campo de batalla como ultimate a Uyun ultimate Ares a Bugazari me he estado enfrentando pero pocas veces y aparece 4% a ultimate ferry 19% también a ultimate phantom y en armas aquí aparece de los que más están utilizando en el campo de batalla esto es lo que tienes que hacer mi brúe ir al campo de batalla hacer lo que tienes que hacer y poco a poco seguir acumulando el porcentaje de información intel no tienes que hacer tantas movidas solamente enfocarte en hacer kill en hacer asistencia y tratar de divertirte no te tienes que estresar por acá solito se va a ir acumulando la información intel cuando vengas a darte cuenta en la sección de información intel verás que grandes cantidades de porcentaje has acumulado lo único que te recomiendo es que te diviertas y te la pases de lo mejor en el campo de batalla ahora para finalizar en este video vamos a anunciar un nuevo sorteo de 7 armas de los más nuevecitos de anclaje beta es un arma para titanes llamado Raine 7 de estas armas se van a sortear y de que forma puedes participar para poderte llevar esta arma lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal dejarle un like al video compartir este video con tus amigos del juego o compañeros del clan para que estén informados de lo que se ha hablado en este video el siguiente es anotar tu ID más plataforma en la cajita de comentarios debajo de ello me tienes que mencionar que fue lo que aprendiste de la información Intel eso es lo único que quiero saber que fue lo que te informaste de la información Intel y que dudas tienes así para revisar cada uno de los comentarios y anotarlos para los que van a participar en este nuevo sorteo eso es lo que tienes que hacer ¿sale? así que les deseo mucha suerte a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo video chao chao Go 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 Gracias por ver el video.